Diputado Martín Berongaray tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, se están tratando tres proyectos sobre áreas protegidas. Uno para la ampliación del Parque Nacional Predelta, en Entre Ríos. Otro para la creación del Parque y la Reserva Nacional Ancenusa, en Córdoba. Y por último, uno para la creación del Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro. Son tres proyectos que tuvieron dictámenes de consenso en sus respectivas comisiones, con lo cual es esperable de que sean aprobados por unanimidad o por amplia mayoría. Y está claro que es muy necesario avanzar en la constitución de estos espacios de conservación y en todo ese conjunto normativo para preservar de la mejor manera el ambiente. Tres objetivos importantes que van a ser validados por tres leyes importantes. en un país que tiene leyes, como dijo el diputado Grosso, muy significativas en materia ambiental, porque realmente tenemos una legislación moderna, bastante completa, si se la compara con la normativa que está vigente en otros países, pero lamentablemente que en muchos aspectos no se respeta, no se cumple y no hay quien vele por ese cumplimiento, incluso hay decisiones judiciales en causas ambientales que no se respetan. Mire, Presidente, si hacemos el ejercicio de hacer un rápido repaso del conjunto de leyes que comúnmente se conocen como leyes de presupuestos mínimos porque nacieron al calor de la reforma constitucional de 1994 y particularmente de la incorporación de la cláusula ambiental en el nuevo artículo 41 que puso en cabeza de este Congreso de la Nación la responsabilidad de sancionar una legislación de base, por eso el concepto de presupuestos mínimos que sea uniforme y que sea obligatoria para todo el país y que no requiere de la adhesión de parte de las provincias, si hacemos un rápido repaso, es muy fácil advertir que hay muchas cuestiones que no se respetan. Tomemos la ley que sea, tomemos la 25.675 que es la ley general del ambiente, la 26.331 que es la de bosques nativos, la 25.688 que es la de régimen de gestión ambiental de aguas. La verdad que se termina borrando con el codo lo que se escribe con la mano y eso pasa todo el tiempo. Y se dan situaciones inverosímiles, perdón, me voy a tomar el tiempo del diputado Ferraro, Presidente. Se dan situaciones inverosímiles porque, digamos, situaciones que son inconcebibles en el orden internacional, donde es impensable de que un país por encontrarse aguas arriba le cierre la canilla al que está aguas abajo y lo deje sin un recurso. Ese tipo de conductas que son merecedoras de condenas enérgicas ocurren en nuestro país entre estados que ni siquiera son soberanos, como es el caso de las provincias y por supuesto que eso tiene un impacto fenomenal en lo que ocurre con las especies de flora, con las especies de fauna. Y ni que hablar en el impacto social porque de la mano de privar de un recurso tan vital como es el agua, se generan éxodos poblacionales, porque nadie quiere vivir en el desierto, nadie quiere vivir en situaciones inhóspitas donde no hay posibilidades de progreso, donde no hay posibilidades de desarrollo. Todo esto que le estoy comentando lo sufrimos los pampeanos y eso que tenemos leyes ambientales que en muchos casos son de vanguardia y que si se... ¿Puedo redondear, diputado? Sí, entiendo que usted me frene, Presidente. Pero déjeme terminar, me queda poco. Que son de vanguardia y que en muchos casos ni siquiera se respetan. A ver, para terminar, Presidente, necesitamos una mirada que sea mucho más federal en lo que respecta a la administración y a la preservación de los recursos naturales sobre todo a los que tienen carácter interjurisdiccional, porque ningún país del mundo puede progresar cuando el beneficio de unos es a costa de perjudicar a otros. Gracias, Presidente. Gracias, diputado.